hola amigos de youtube y amantes del méxico lindo y mega diverso que muy pocos conocen en esta ocasión vamos a cortar o recolectar unos ricos y deliciosos nánchez rojos o nánchez colorados como se les llama localmente también llamado nance nancite nanche o changunca es el fruto pulposo de la especie virsomina clasifolia este tipo de nanche es de color rojo carmín en su maduración con fuerte aroma un poco más pequeño que una aceituna y tiene dos o tres huesos en su interior el nombre proviene de la palabra azteca nantzin nombre de la diosa tonantzin o sihuacuatl derivó a nanchi luego a nanche que significa madre el árbol es pequeño y torcido o arbusto perinifolio caducifolio en bosques secos de 3 hasta 15 metros de altura con un diámetro a la altura del pecho de 30 centímetros el lanche se propaga por semillas o por esquejes cultivado tradicionalmente en varios de los países tropicales de américa aunque la distribución y venta de su fruto tiende a ser restringida al mercado local presenta amplia distribución en toda la zona tropical de méxico desde el sur de tamaulipas y este de san luis potosí hasta yucatán y quintana roo en la vertiente del golfo y de sinaloa hasta chiapas en la vertiente del pacífico también se localiza en todo centroamérica hasta paraguay es un árbol muy común en la sabana venezolana y en áreas costeras del noreste de brasil se cultiva en el sur de california tiene gran importancia silvícola y ecológica la especie restaura la capacidad regenerativa del bosque ya que crece a pleno sol y produce frutos rápidamente después de haber sido plantado esto atrae a animales que contribuyen a la dispersión de semillas se encuentra en altitudes de 50 a 1500 metros en las llamadas selvas habaneras habita en lugares con climas cálido semi cálido y templado crece y se desarrolla bien en lugares con precipitaciones de 600 a 3000 milímetros anuales y con temperaturas promedio de 21 a 28 grados centígrados no tolera las temperaturas bajo el punto de congelación prospera en laderas abiertas y pedregosas del bosque tropical caducifolio también en laderas de cerros a menudo formados por rocas metamórficas y terrenos planos se le encuentra en suelos bastante degradados puede soportar condiciones de drenaje excesivamente rápido o con drenaje deficiente que se inunda en la época húmeda aunque no tolera las aguas estancadas se le observa en áreas de cultivo abandonado y en suelos moreno rocoso arcilloso amarillo arcilloso lava volcánica café pedregoso calizo profundo rojizo crece en pastizales vegetación secundaria derivada de bosques tropicales en terrenos pedregosos y arenosos resiste la sequía y los incendios periódicos de los pastizales el nanche puede usarse para cercas vivas y se ha usado exitosamente para restaurar la productividad agrícola en campos de barbecho el árbol se usa para restaurar áreas degradadas y en sistemas agroforestales por su rápido crecimiento y sus frutos que atraen a la fauna estudios químicos en las sabanas de venezuela muestran que es muestran que induce a la acumulación de materia orgánica del suelo la fruta es consumible cuando está madura presentando un sabor dulce con un resabio levemente amargo en méxico se consume y prepara de diversas maneras crudo salado enchilado almibarado en helados paletas congeladas como agua fresca nieve raspada e incluso curtido en aguardiente conocido como vino o licor de changunga o aguardiente de nanche según el nombre que reciba en cada país es uno de los frutos más populares que se fermentan para la elaboración del tepache el uso medicinal que se da con mayor frecuencia a esta planta es contra la diarrea aunque también se indica en otros desórdenes de tipo digestivo como desinteria dolor de estómago empacho falta de digestión bilis y tapado en el tratamiento de estos padecimientos se emplea la corteza en cocimiento por vía oral se utiliza en problemas ginecológicos como infección de la matriz e inflamación de los ovarios evita el aborto y facilita el parto también se aplica en afecciones de la piel contra la sarna granos y clavillos su cocción combinada con corteza de cedro sirve para lavar las heridas otros usos medicinales que se le dan son afecciones renales dolor de cintura resfriado diabetes como tónico para apretar encías heridas y mordeduras de víbora bueno amigos sigan disfrutando del vídeo espero que sea de su completo agrado denle me gusta y compártanlo en sus redes sociales los invito a que se suscriban al canal y que activen la campanita de notificaciones de esta manera les llegará la notificación de futuros vídeos que se publiquen en este canal reciban un cordial saludo de su amigo el camaleón sigan pasando un excelente día suerte en todo lo que hagan y nos vemos hasta el próximo vídeo i 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Es una buena computadora para editar la edición de video, si te pide muchos requisitos. Gracias. Y acá sí se llena, compa. Te ve mucho abajo. Gracias. 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 Perfecto. Aquí vamos a tomar agua. ickerpountain. Malmlungo. Malmlungo. ho. pshhhhPshhhhHoo. chhhh Psh, 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 psh. Psh, 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 psh. 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 Psh, psh.